sino que cada vez toma más fuerzas y en muchos casos como oposición a las tradiciones que llegan de fuera una ancestral tradición rumana típica de muchos pueblos de la zona carpática que se celebra como decía el 24 de febrero, aunque en otros lugares se celebra a comienzos de marzo y que actualmente vuelve con fuerza a todo el país. Drago Vete, según el diccionario etnológico rumano, se celebra históricamente en las regiones de Oltenia, Munteña y Endobroya y representa la llegada de la primavera del bien y del amor. Drago Vete es un joven dios amoroso del estilo de Osiris, Adonis, Eros o Cúpido que según la zona geográfica también se ha llamado Dragomir. Yovan de Iwan o Juan en español, Yorgo Van o Drago.